Y nos encontramos desde Catarina celebrando el catorciavo aniversario de mi viejo ranchito. Acompáñame a conocer más de este bello restaurante familiar de riquísima comida típica nicaragüense. Seguimos en la celebración de esta gran noche y yo me encuentro con los fundadores de este hermoso restaurante. Doña Yoli por acá presente, Ulises y Juvia, que nos van a contar un poquito cómo nació este sueño de este restaurante. Bueno, nacimos en el 2009, nos venimos para Catarina, es un destino turístico, no hay mucho que decir ahí. Nos ubicamos aquí por eso mismo, pues es un destino turístico, tenemos los talleres de barro en San Juan de Oriente, tenemos los viveros, tenemos la laguna, el mirador, que es de mayor relevancia a nivel nacional. Y pues, ¿qué más? ¿Dónde más nos vamos a ubicar que en este destino turístico tan precioso como es Catarina? Excelente, y con este clima maravilloso, ¿qué hay para el verano acá en mi viejo ranchito? Bueno, para el verano siempre tenemos cocteles, tenemos dos por uno de piña colada, de daiquiri, tenemos tres por dos de margaritas para refrescarse el calor, tenemos los pescados enteros, de una a dos libras, tenemos los cocteles vuelve a la vida, como es el cóctel mixto, concha, camarón y pescado, y por supuesto, el plato ideal de la casa, camarones en salsa de la casa, algo que es delicioso y nacido en mi viejo ranchito. Excelente, solo de escucharlo, ya lo estoy visionando, yo, delicioso. Sé que también tienen una novedad, algo nuevo aparte del restaurante, cuéntenos de qué se trata. Claro, tenemos las casitas de mi viejo ranchito y es para darle más tiempo a nuestros clientes, a que pernocten en Catarina, a que sigan disfrutando de mi viejo ranchito, de esa deliciosa comida y sus bebidas de su exitosa atención y pues la amabilidad y la calidez que nos brinda el personal de mi viejo ranchito. Entonces, sí, tenemos tres cabañas, dos dobles y una para una familiar, para cuatro personas, entonces los esperamos aquí en Catarina. Otra novedad que tenemos, se me olvidaba decirles, es que estamos en Granada, entonces también los esperamos en otro destino turístico, como la Gran Sultana, y pues estamos ahí en Plaza Real Jalteba para que nos lleguen a visitar. Excelente, la invitación para todos nuestros televidentes de Canal 11. Sí, vénganse para Catarina, sálganse de la rutina y vengan al mejor restaurante de comida típica nicaragüense. Los esperamos. Excelente, los esperamos. Y hoy estamos celebrando el catorciavo aniversario. ¿Cómo se sienten de este gran logro? Pues ha sido un logro familiar, un logro de trabajo en equipo, el personal de mi viejo ranchito. Hay fundadores aquí, hay gente que tiene trabajando más de, bueno, 14 años, que han crecido profesionalmente al lado de nosotros, igual nosotros también al lado de ellos. Y pues eso es uno, es una, ¿cómo les digo? Es un gran logro, un gran logro para la familia de mi viejo ranchito, pues y para también nuestra familia. Y así vivimos esta noche tan especial. Recuerda, tu cita es acá en Catarina, porque mi viejo ranchito te espera con sus puertas abiertas.